Adelante, Argemiro Jaramillo y este tema nuevecito, el show de las estrellas desde Pácora, en el norte del departamento de Cádiz. Señor siento yo, por un amor que se fue y me dejó, mi camino está lleno de espines y el dolor lentamente me mata. Por la ingrata que arruinó mi vida, por culpa de esa bendita es, que mi vida acaba. Me paso las noches enteras llorando por ella, y fui de taberna en taberna vaciando botellas, buscando borrar con alcohol de mis labios tus huellas, me ven de taberna en taberna vaciando botellas. Cántale al despecho, Argemiro Jaramillo, ¿dónde está? Cómo confié, no lo pude caer, en esta trampa en su falso querer. Mi camino está lleno de espines, y el dolor lentamente me mata. Por la ingrata que arruinó mi vida, por culpa de esa bendita es, que mi vida acaba. Me paso las noches enteras llorando por ella, y voy de taberna en taberna vaciando botellas, buscando borrar con alcohol de mis labios tus huellas, me ven de taberna en taberna vaciando botellas. A mi dolor del licor, voy a decirle...